Conozcamos a Alejandra, una mujer, una madre como usted, que sabe que por su hijo comenzó a vivir una manera diferente. Vamos a ver la receta que hoy nos comparte de tacos de birria sin producto de origen animal. La receta de birria de Alejandra tiene una historia muy particular. Te la cuento. Su hijo Santiago nació hace 20 años y como buena mamá latina convirtió un problema en solución. Y así una alergia alimentaria de su hijo le cambiaría la vida a ella y a toda su familia. Cuando nace mi hijo Santiago nació alérgico a los lácteos. Entonces fue como que empezar a investigar. Sí, el amor de madre la llevó a aprender a cocinar de una manera diferente y se dio cuenta que muchas más personas pasaban por lo mismo. Y así decidió iniciar su blog y redes sociales para servir a la comunidad con sus recetas en piloncillo y vainilla. Especializado en recetas sin productos de origen animal. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hidratar nuestros chiles. ¿Qué chiles? Claro. ¿Qué chiles son los que necesitas, Ale? Es chile ancho, chile guajillo y chile de árbol. Y los ponemos en una taza de agua caliente y los vamos a hidratar hasta que estén suaves. Y el segundo paso, vamos a dorar tomate, ajo y cebolla. Ahora vamos a dejar entonces, Ale, que cambien de color, ¿verdad? Los tomates se suavizan un poco, la cebolla comienza a caramelizarse. Claro. Los ajos se ponen doraditos. Sí, sí, sí. Cuéntame entonces, ¿decebramos un poco de hongos? Son las setas, las descebramos. A mí me gusta descebrarlas porque te da más la sensación como de carne, ¿no? Como si fuera carne. Exacto. Listo. Ok, entonces, a ver, la salsa ya quedó licuada, tenemos entonces las setas. Y en esta misma olla pongo aceite, más o menos una cucharada o tantito más. Ponemos aquí la salsa a que empiece a dorar. La vamos a dejar hervir. Ya que hierve, le vamos a poner agua. Que este va a ser nuestro caldito donde vamos a poner al rato el taquito delicioso. Uf, sí, qué delicia. Vamos a poner cuatro tazas de agua. Y le vamos a poner las especias. Yo le pongo laurel, le pongo una raja de canela, le pongo comino, orégano, clavo molido y pimienta, una pizca de pimienta gorda. Perfecto. Ok. A mí me gusta dejar que hierva tantito y en este paso ya pongo las setas. Ok. ¿Cuánto tiempo vas a dejar las setas dentro del caldillo o de la salsa, Ale? Las dejo 20 minutos, más o menos. 20 minutos. O sea, este platillo la verdad que está súper, súper rápido, no te tardas nada en hacerlo. Y te vas a dar cuenta cuando están listas las setas porque, o sea, se vuelven mucho más suavecitas. Parece carne, de verdad, o sea, es como una carne deshebrada. Y ya que está así, cubrimos todas las setas con la salsa para que todas queden deliciosas y sepan de riquísimo. Y las tapamos. Listo. Y aquí lo dejamos 15, 20 minutos a que estén y ya podemos hacer los tacos. Mira esto. ¡Wow! Se ve impresionante. Vamos a agarrar tantitas setas. Sí. Casi las veces de la carne. Exacto. Pero te fijas cómo se ve ya como carne deshebrada. Sí, sí. Tiene casi la misma textura. El sabor es similar, es parecido. Huele riquísimo, ¿a poco no? Sí, huele muy cañón. Ponemos limón. Ajá. Limoncito. Tantito cilantro. Y... Na, 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 na. Qué delicia, ¿verdad? Exactante, sí. Tantita cebolla. ¿Quieres caldito también? ¿También, sí? Lo voy a chopear, ¿no? Claro. Ah, qué bueno se ve eso. Mira, 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 mira. Se ve impresionante, mire Ale. Esto entonces, bueno, pues normalmente sería una... Este... Metidita aquí con la salsa, pero más adentro. Más o menos a la de acá. Y ahora sí. Venga, che pa' acá. Gracias, Ale. Mmm. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Riquísimo, ¿verdad? Ahí usted ya lo vio, señor, señora. Alejandra se reinventó y se reinventó por amor. Al problema le puso una solución. Hágalo usted también. ¿Qué tal? Hágalo usted también. Gracias.